Mis inicios fueron, primero que nada, cuando era más chica, cuando era niña, jugando con mis primos, disfrutando, disfrutando de jugar, de divertirme, o quizás con los vecinos en la puerta de mi casa. Era lo más lindo cuando uno no conocía de nada de lo que es el deporte en sí, de lo que lleva las responsabilidades y más. Así que también puedo compartir que en la escuela, en el colegio, con mis compañeros del grado, siempre había una pelota de por medio. Y bueno, buscando un poco el tema de iniciar en algún club, que bueno, conocí Belgrano, así que fui a probarme el club. Belgrano, de Córdoba, en donde más o menos estuve jugando aproximadamente más de 10 años. Cuando volví, así más o menos a principios del 2019, volví a Belgrano y bueno, por unas cuestiones personales, decidí irme y pasar al otro más grande de Córdoba, que es el Club Atlético Talleres, que es en el último equipo que estuve. ¿Cómo fue ese paso por Talleres? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, en Talleres estuve a mediados de 2019, deben haber sido unos 6-7 meses aproximadamente. La verdad que Talleres me abrió las puertas sin importar de dónde venía, de venía, digamos, de la vereda del frente, ¿no? Porque son clásicos Talleres Belgrano, en Córdoba son los dos equipos más grandes. Pero la verdad que súper bien, súper agradecidas con el cuerpo técnico, con el equipo, con el gran equipo que tenía en ese momento. Porque bueno, ahora muchas de las jugadoras que formaban parte del plantel migraron a seguir creciendo con el fútbol. Pero nada, súper bien, súper feliz, porque siempre digo que Talleres, tanto el cuerpo técnico como el grupo, me dieron el impulso y las ganas de ir atrás de mis sueños. Estuve ahora seleccionada para, bueno, para disputar el triangular que se jugó en España. Desafortunadamente, por cuestiones administrativas, por falta de papeles, no pude salir del país de acá, de Costa Rica. Bueno, este tema de la pandemia quizás está trabando un poco las cosas a nivel general, digo, no, a nivel mundial. Y bueno, al momento de tener que tomar el vuelo necesitaba unos papeles que no los tenía. Así que lamentablemente no pude sumarme con el plantel, pero la verdad que fue una gran sorpresa para mí, algo inesperado. ¿Sentís que estás cumpliendo con todo lo que alguna vez te propusiste? ¿Te queda algo más para dar? ¿Te gustaría cumplir algún otro objetivo? Creo que estoy cumpliendo mi sueño, era uno de los sueños que había quedado ahí en mi baúl. Por suerte hoy lo estoy cumpliendo. ¿Cuál es tu visión acerca de la evolución que está teniendo el fútbol femenino? Como siempre digo, trato de contar que a veces en los tiempos pasados ha sido como muy duro la lucha que hemos tenido. Yo hace más de 10, 15 años que estoy jugando al fútbol y antes era la nada misma, tuvimos que pasar por cosas muy duras. No soy vieja, pero tampoco soy tan chica, pero me ha tocado vivir el fútbol duro, el fútbol discriminado y ver que quizás ya todo ha empezado en el cambio. En Buenos Aires ya es profesional, ojalá que en algún momento le toque a las provincias del interior, particularmente en Córdoba, que también está siendo una lucha muy dura. ¡Gracias!